La miscelánea de ingresos que tiene el gobierno federal es una miscelánea que graba muchos productos, que graba los ingresos de las familias mexicanas. El PRD propuso un impuesto rosa donde se quitara el IVA a todos los productos de higiene femeninos porque consideramos que es una medida discriminatoria hacia las mujeres. Por eso se propuso la eliminación de este impuesto. Desafortunadamente, Morena votó a favor para que se quede. Y eso es muy incongruente. Por un lado, aquí en Durango, hipócritamente dicen que no debe haber actualizaciones, que son incrementos, pero a nivel federal no comenta nada. No olvidemos que también hay actualizaciones con la gasolina, con el diesel, con el gas y con todos los impuestos. Y aquí, con una actualización de un impuesto municipal, pues sí se están rasgando las vestiduras en esto. Se me hace una postura muy equivocada y muy hipócrita para los ahora tres flamantes regidores de Morena. Así es. Ahora, también en este sentido, se está cuestionando mucho el tema de los grámenes, por ejemplo, para los servicios de Internet, que sobre todo en esta pandemia se hace ya indispensable hasta para el servicio educativo. Sí, mira, no olvidemos que Morena está necesitando de ingresos la cuarta transformación y están buscando de dónde sacan dinero. Ya se acabaron los fideicomisos, lamentablemente. Todos los ahorros que como país habíamos generado ya se los jalaron, ya se los chuparon. Y ahora graban todo lo que es el espectro de telecomunicaciones, donde está la telefonía celular y donde está la banda de Internet. Y lamentablemente le pega a todos, porque ahora con esta pandemia muchas familias han hecho un esfuerzo muy grande para contratar Internet y para que sus hijos tengan esa educación a distancia. Y lamentablemente, pues vieron la oportunidad de un negocio y ahí están incrementando en un porcentaje muy importante que se va a reflejar en el ingreso de las familias. También comentabas del fraude, el tema del fraude que se está pretendiendo cometer contra miles de productores de la región de Los Gatos. Sí, mira, aquí lo importante es que cuando se presenta esta situación y que los campesinos los denuncian, nadie, absolutamente nadie salió a defender hasta que un servidor sale a denunciar estos hechos. Y ahora hay ciertos actores que pretenden politizar esto de que si el pan o X cosa, lo que no nos dicen es de que, por ejemplo, la persona que fraudeó a todos estos campesinos es dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Guadalupe Victoria. Su esposa fue candidata y ahora no se valga con que le echen la culpa a otros partidos para tener una cortina de humo y defender a este ladrón. ¿Quién es esa persona? Saúl Quintero. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.